¡Suscríbete! También un informe sobre la mafia de las tortas fritas. Pero antes, saludar a nuestro compañero. ¿Qué tal, Checho? Acá, macho, en la lucha, ¿eh? ¡Qué pechugotas! Bien, contame. Ayer salí de Pachanga toda la noche y me cholearon en el coche. Marché. ¡Mmm, qué bochorno! Bueno, ¿y qué tenés para nosotros? Tengo tremendo informe, ¿no sabés? Hice una encuesta sobre las encuestas. ¿Sabías que la gran mayoría de la gente no cree en las encuestas? Por lo tanto, el resultado que vayamos a dar ahora nosotros nadie lo va a creer. Aunque sí, la minoría de las encuestas, la gente lo puede creer, ese panchos. ¿Y entonces? Y entonces, lo que te quería decir es que no te sorprendas si el próximo presidente de nuestro país es Pablo Mieles. Muy bien. ¿Por qué no te subís a la estartófera y te tirás, como hizo Félix, pero sin paracaídas, pedazo de un idiota inútil? Voy. Claudio, ¿cómo estás? Se me están marcando los timbres. ¡Mmm, qué rico! Remeras mojadas. ¿Qué tenés preparado para nosotros en el día de hoy? Lo de las brasileras no pinta, macho. El cruceiro está carísimo, ¿no? Me querían cobrar las brasileras, tremendo. Fui al club de Anitta, conseguí dos gatos. 60, 70 a la otra. Sin teclas, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué tenés para nosotros? ¿Para el programa? Sí, claro. Un informe aterrador. Los cuidacoches. Me gusta. Me va a romper el auto. Es el tú, sí. Chicos, ¿alguien preparó un informe acá? Jorge, Carlos, Pedro, nadie. Patricia, ¿preparaste algo para nosotros en el día de hoy? Sí, puse una cámara oculta en un chorizo de Todo el Mundo Tiene. ¡Ah! ¡Apa, muy bien! ¿En qué chorizo lo pusiste? ¿En el del Fata, en el de Marcelo Fernández, Vanellita González, Artola? No, en un chorizo parrillero. ¡No, me puedo creerlo! ¡No, me cagó el programa! ¡Qué bárbaro! Te juro que es estúpida. ¡Pero es una maldita fracasada esta mujer! ¡Echala, échala! ¿Estás despedida, Patricia? Escucha, escucha. ¿Estás? ¡Echo! ¿Despedida? ¿En serio? Sí. ¡Ay, en serio! ¡Ay! ¿Qué despedida? ¿Sabes qué? No estás despedida. Te vas a quedar acá pudriéndote toda tu vida, cerda. Tengo un informe, un informe, un informe de verdad. Puse una cámara oculta en un chorizo parrillero de todo el mundo. ¡No, no, no, no! ¡Egenio! Chicos, chicos. ¡El Nobel! ¡Nalgadas, nalgadas, nalgadas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a verlo! Pero mira qué raro es ese chorizo. Parece que nos estuviera mirando. Estamos hablando de mirar. ¿Ustedes miraron? ¿Yo y tres más? ¡Ah, no, si no lo hicieron, no lo hagan! ¡Qué rascadas! ¡Por lo suerte que esos pibes lo hacen en vivo! Porque si llegan a ver desde sus casas, lo que hacen en la tele, se limpian. Sí, seguro. Es injusto. Porque a nosotros nos llevan a poner. Me tenés de los cinco en ese horario. ¡Historia! ¡Está louco! La hora de la pavada. Sí, por favor. ¿Qué parte del programa no es una pavada? No, no, pero no sé. Pará, Marcelo, ¿vos los escuchaste cantar? ¿Vos escuchaste al piñe cantar? No, el piñe tiene mucho nariz, pero un poco oído. Aparte se llevan mal entre los cuatro, yo lo sé y se nota, ¿eh? ¡Salven el millón, salven el millón! ¡Estos correros, se están salvando ellos! ¡Salven el millón! La verdad, nadie le va a traer ese chorillito, ¿eh? Sí, no, no. ¡Vale, tranquilo! Dale, dale, dale. ¿Cómo está? ¿Cómo traga Marcelo Fernández, eh? Es increíble, es tremendo, es tremendo. Bien, amigas y amigos, llegamos al final de Santo y Leña, porque todo, porque todo se quema. Soy Macho Álvarez, y si se me cruza un gato negro, no se me mueve un pelo, porque soy macho, y aparte porque soy pelado, pero menos que Pettinati. Amigas y amigos, nos despedimos hasta la semana que viene, y nos vamos danzando la ambara. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Chorando se fue quien un día solo me fez chorar Chorando se fue quien un día solo me fez chorar Chorando estará ao lembrar de un amor que un día...